El ciclismo para mí significa, aparte de un deporte, una manera de vida. Mi inicio en la bicicleta fue con unos ocho años, cuando el club ciclista de aquí, de la Rambla, de mi pueblo, realizó una marcha cicloturista, una convivencia para todo el que quisiera apuntarse. Mi minopalía es una amputación del antebrazo izquierdo, pero es de nacimiento. Yo desde pequeño aprendí a llevarla y mis padres me enseñaron que porque tuviese una discapacidad no quiere decir que fuese inferior a nadie. He practicado deporte como todos los niños sin discapacidad han practicado y de hecho cuando empecé a competir con la bicicleta no sabía ni que existía ciclismo paralímpico. Yo siempre he estado corriendo con otros niños sin discapacidad. He sido campeón de España en casi todas las modalidades de ciclismo, en carretera, contrarreloj, velocidad por equipo, persecución y kilómetro. Pero actualmente mi especialidad es el kilómetro, un kilómetro contrarreloj individual y la velocidad por equipo. Luego en 2014 he sido doble campeón del mundo en kilómetro individual y en velocidad por equipo y también he revalidado el riesgo del mundo de las dos modalidades. Casi durante todo el año resido en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid, en la residencia es Joaquín Blume y mi día a día por la mañana estudio como una persona normal y por la tarde la dedico enteramente a entrenar, salvo en periodos de alta competición en los cuales sí que tengo que dejar de asistir a clase y hacer doble sesión. Como objetivo pues intentar revalidar el título de campeón del mundo en los próximos años y de cara a la Olimpiada de Río 2016 hacerlo lo mejor posible y si puede ser ganar allí pues estaría súper contento.